... ... Daniel no trajo el uniforme Daniel ¿Estás con un gen y la chaqueta? Daniel no hay nada en el momento No, Daniel ha ido con Brenda Daniel no hay nada en el momento en la tercera posición entre el número 298 con Felipe Ruiz de Bogotá y bueno, entiéndolo se metió Carlos por la parte interna con el segundo saludo